¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario 3D World, en el mundo de Bowser, jugando con Birgibu. ¡Hola! Dos pantallas para Bowser 2. Me puedes dar directamente. ¿No vas a pobre Toad? A ver si lo hacemos... Paseo volcánico. Una razón de más. Hay que darse prisa para que nos dé tiempo a hacer la de Toad. Vale, bueno... ¿Y aquí qué hago? Ah, que se puede bajar por aquí, joder. Me había quedado de repente. ¡Madre de dios! Ah, no, sube y baja. No es como... ¿Me ha dado todos los toques del mundo eso? Si yo no era pequeño. Si yo no era así. ¿Era pequeño? ¡Ah! Muy bien. Me has desinflado burbuja con bastante coña, pero... Lo verde nunca se afecta, es sitio seguro. ¿Tú crees? Sí, sí, tranquila. Quédate aquí, que está subiendo la lava. La verdad es que el efecto de subir la lava y que atraviese las cosas, que es un plano, hay puesto tirado. No, 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 no. ¿Qué es eso? Seguro que en lo más profundo de la lava están escondidas las cosas. Mira, que hay una estrella. ¿Dónde? Ahí, ahí encima. ¡Ah! ¡Déjame en paz! No... Ah, es aquí. ¿Y cómo se coge? Pues sí. O así me mato. No entiendo cómo se coge. Ups. Me la he comido con papas. ¿Pero cómo se coge esa estrella? No lo sé, saltando, me imagino. Si ya es saltado, no se llega de un tirón y además es un suicidio. Ahí va. Ya me suicidas. ¡Ay! Pues... Muy bien. ¿Por qué has hablado como Rajoy? Yo no sé ya qué hago estas estrellas de la vida. ¿Un boomerang? Tiene que me va a servir aquí un boomerang. ¡Para la estrella! Y te mate directamente, no te da un toque la lava. ¡Ah! Pues... 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 Tienes que conservarlo. Es que... ¿Esto de qué están haciendo últimamente? Que necesitas los objetos para conseguir las estrellas... Pues... Pues muy bien. Muy bien conserva. ¿Qué podías decir? Pues anda que tú... Pues eso, pero... Pues nada, como no se puede coger... Seguimos. ¡Uy! ¡Qué riesgo estoy tomando! ¡Pero ya! ¡Ey! No lo voy a coger todavía. Muy bien. Porque a lo mejor... Eh... Se pone over de abajo. ¡Ahora! ¡Ah, no! Pues mira, está por arriba las cosas. ¡Joder! 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 Coge la de arriba. ¡Anda! Que el resto del avatar me mata. Tal vez con huevo para algunas cosas. ¡Corre, corre! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Qué mal se nos está dando esta pantalla! Se nota que es el mundo de Bowser. ¡Uy! ¡Qué cosa más! ¡Qué miedo! Porque hay unas monedas encima. Me voy a ir por encima de la... Esta. ¿Qué cosa más? No lo sé. Bueno... Mundo de fuego. Oye, me recuerda también en parte... A Spark. Ese juego... De... Que hemos traído en el canal. De... Compañero. Que tenía también un mundo de... Mira, cógelo, cógelo. No, cógetelo tú. Que lo mío era la seta. Pues te... ¿Cómo se llega a ese... A ese... ¿Cómo se llega a la insignia? No sé. Se cogerá a través de algún lado. Ah, mira, no. Te tiras por aquí. Voy, 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 voy. Vuelvo, 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 vuelvo. Me vuelvo a subir. Arriesgo el salto. ¡Uf! ¡Joder! ¡Su puta madre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! La insignia... Cogemonos, cogemos una puta estrella. Pero bueno. La insignia de esta, esta. Uf. Bueno, esta, si no nos mata. ¡Uf! Me la he... Uf. No me la he comido. Me ha comido de a mí. Cuidado. Espera a que salga. Por favor. Vale. Ahora sí. ¡Joder! 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 Bueno, aquí cuando no salga a fuego, pues hay que correr para la meta. Muy bien. He hecho el supersalto ese que me he acordado y he llegado bien a la meta. Muy bien. Hemos llegado los dos a picoroto. Vaya puta mierda de pantalla. Bueno. ¿Cuándo se acaba este juego? Que nos ha dado tan mal, si nos lo hemos pasado menos de 5 minutos. Sí, pero no hemos cogido nada. Bueno, pues ya le repetiremos en su día. El sello hemos cogido y la picorota. ¿Te parece poco? Sí. Ajá. Como los de Holoibus siempre preocupa por las estrellas. Pero lo bueno, uno de los objetivos está logrado, que nos lo hemos pasado poco tiempo y nos da tiempo hacer en el TOA. Muy bien. Bueno, es un plural un poco más estático porque, bueno... ¿Me voy para el TOA? Sí, sí. Para el TOA. ¿Y lo tengo que intentar yo? Sí. Ese es el trato. ¡Joder! Las pantallas que son de una sola persona del Yoshi, las estoy haciendo yo. ¡No! ¿Cómo que no? ¿Por qué estás haciendo tú solo? Porque así quedamos. En el Yoshi yo juego con el tabletomando y todo lo que salga que sea de una persona del Yoshi lo juego yo. ¡Pero no me gusta! ¡Va a durar 20 minutos! El jefe de cuadrillo TOA y las cintas de no sé qué. Ya no me has dado... Me deja un tiempo con eso. Con chomps. Que por cierto, a lo mejor este juego lo ampliamos. O sea, estos minijuegos es un juego entero y... Ahora lo tengo. A ver. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Pero te ha saltado la estrella que había ahí! ¿Y ahora cómo vuelvo a atrás? Pues así, pero... No. Te va a tocar dar la vuelta ante el escenario. Gira. Para ver qué hay de ese lado. ¿Vale? Ahí hay balas. Vale. Pues tira. Vale. A ver. Gira. Más. Más. Ahí. Creo que no hay nada. Se tiran a la vez. O sea que... ¡Hala! ¡Corre! Creo que no había nada en medio. Pero mira, gira. ¡Eh! ¿Por qué andas sin girar? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Madre! A ver, ahora lo mismo. Vas hasta el chombi y te metes pa' adentro. Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Pero por qué echas a correr? ¡Que no echas a correr! Antes de mover la cámara. Ahora corre. Corre, 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 corre. Vale. Quieta. Ahora. Métete por ese pasadizo. Sí. Métete por ese pasadizo. Y mira, a ver. Agacha la cámara. ¿Qué puedes hacer ahí? ¡Ah! Eso es pa' subir luego. Pero primero tienes que coger la estrella que te has perdido dos veces. ¡Joder! Mete pegadita a la pared. Y cuando llegues al chombos te metes pa' adentro. Tira, tira, tira pa' adentro. No salgas. Vale. Ahora sal. Corre, corre, corre. Gira. Corre, corre, corre. Gira. Gira más. Gira más. Vale. Quieta. Y corre. Hay una sombra un poco rara por ahí proyectada en algún momento. Vale. Ahora te tienes que meter por el agujero. Vale. Ahora, súbete al chombo. Pero es que no veo. Tira pa'l fondo. No. Tira pa'l fondo. Vale. Ahora te subiré a algún lado. Vale. Muévete. Para que no te bajes. Mira, hay otra estrella al fondo. Vamos. Vale. Ahora. Gira bien la cámara para que no te caigas, por favor. No. Tienes que girarla desde el lado del fondo. Vale. Ahí. Vente pa' acá. Vente pa' la cámara. Vente pa' la cámara. Así no ves bien si te caes para los agujeros. Vale. Ahora. Tira pa' la izquierda. Cuidado. Con cuidado. No. Gira la cámara sin moverte, por favor. Vale. Te tienes que subir encima de ese chombo. No. Del de la derecha. Ese. O sea, me tengo que meter pa' adentro. Ahora. Corre. No. ¿Qué haces? Pa'l de la cámara. Vale, vale. Este. Ahora. Tira pa'l descansillo. De hecho, te puedes subir en el otro directamente. Te subes en el otro y lo usas pa' ir al fondo. Vale. Ahora. Hay que tener cuidado porque tienes que ir por esa plataforma cuando no vengan vil balas. Ahora. Corre. Corre. Y tira pa' la derecha. Tira pa' la derecha. Tanda. Corre. Que te quedas atasca. Ahí. No veo. Espera. Ahora. Cógelo. Y te vuelves. Vale. O hay uno al otro lado. Te toca volver a atravesar lo de las balas. A ver si eres capaz sin que te den. Desde aquí es más fácil. Pero no. Espera. Espera. Oye. Entonces estamos... Ah, claro. Es que... Si mueves tú el mando, se te coge el movimiento y también... Eso. Vale. ¿Y cuál nos falta? Ese de abajo. ¿Cómo se llega a ese de abajo? Tienes que subir por ese chomp. Vale. Tienes que volver. Volve. Vale. Tienes que meter por el tunecillo ese del fondo. No hacía falta que girases. ¿Qué túnel? Gira. La cámara. Gira y bájala. Tira pa'l fondo. No. Ahí te vas a matar. No lo estás viendo. Espérate. Que no veo. Se está moviendo. Gira. Ahora. Por ese tunecillo te tienes que meter y te tienes que subir al chomp cuando se pueda. Ay, Dios. A ver. Sube, sube, sube. Vale. Ahora. Para el fondo. Vete detrás de la bala. Bueno, espérate. Espérate que salga. No, no. Te va a dar la bala ahí. Te va a dar la bala ahí. Quítate de ahí. Quítate de ahí. ¿Para ti qué significa? Que no veo. Toma. Es una mierda eso. Pero eso estaba claro que te iba a dar. Pero no veo. Me pongo nerviosa. Bueno, bueno. Que anda. Ay, 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 ay. Que me he metido antes de tiempo. Que ahora estoy jugando yo. Claro. Que esto la gente no lo sabe. Vale. Vamos a ver. Hombre. Lo bueno es que yo ya me hice el camino. Claro. Yo te hago lo fácil, chaval. Si, eso. Tú me haces lo fácil. Y yo hago lo difícil. Claro. Seguro que querías decir eso. Eso es. Bueno, me habéis entendido todos. Vale. Esta es la parte que veo un poquito más así peleaguda. A ver si desde este ángulo lo hago mejor. Corre, corre, corre. Méntete para acá. Vale. Esta ahí, bueno. La de ir por delante del otro Bilbal. Ay, que se me queda atasca. El GB se atasca. Vale. Ahí estamos. Ay. Se me dio la pinza. No. Ay, qué tontería. Mira. Desde este ángulo se sacaba bastante mejor ese. Venga. No pasa nada. Vamos súper bien de tiempo y solo falta la última estrella. Vamos. Corre, 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 corre. Vale. Perfecto. Ahora, por favor. No voy a hacer la misma... Vale. No está la inversión de los joysticks, ya hablaremos un día. Del giro vertical que tal nos llegamos con él o como nos gusta cada uno. Pero bueno. Vale. Tira bala y yo voy detrás de la bala. Tucutucu, tucutu. Te voy siguiendo. Me caigo por este agujero. Y... Paz. Ya está. ¿Ha dicho un vamos? O bravo. O bravo. O bravo. Nos darán las cinco estrellas, ¿no? Ya que nos ha costado conseguirlas. Anda, claro. ¿Si las has cogido todas? Sí, hombre. Si no las has cogido todas no te pasa en la pantalla. Pero al mismo las cinco de la pantalla valían por una o algo. Yo no veo que suba el... Ahora. Si, entonces... Vale. Pero si siempre te largan todas. Yo qué sé. Estoy preocupado por mis estrellas. Muy bien. Pues nada. Hasta aquí llega este capítulo de Super Mario 3D World. Y en el próximo día sabes lo que nos toca, ¿no? Castillo y se acaba el juego, ¿no? El castillo de Bowser. Y se acaba el juego... Creo que sí. O sea, creo que se acaba el juego normal y que luego podemos volver a coger... todo que nos da más fácil coger todo. Bueno. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pero... Por hoy sí que se acaba el juego. Por hoy se acaba... ¿Qué escuchas? Arriba a la izquierda. Habrá monedillas. ¿No oyes en el casco que es por la izquierda? Ah, mira, ya la veo. Bueno. Por eso. El próximo día contra Bowser. No lo podéis perder. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Es que, de entrada he dicho, no lo podéis perder. Como si fueran a perder a Bowser. No. No os lo podéis perder el próximo capítulo. Lucha contra Bowser. Aquí os esperamos. Hasta pronto. Adiós. ¡Ahí, que ida! ¡Me mató! ¡Me querés quitarle el sombrero! ¡Ay, sí! A ver... ¡Oh! Espera que recargue. Te vas a enterar, hombre. Te vas a enterar. ¡Todo el culo! ¡Ey! ¡Ves que yo también sé jugar a eso! ¡Ey!